EN, 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 EN Celeste y Blanca Orgullo mucho más Gracias a todos por estar Y la verdad que me siento físicamente bien Estas cuatro semanas nos vinieron muy bien Personalmente para ir teniendo ritmo Ir adquiriendo nuevamente el estado que por ahí en la cuarentena más allá de que cada uno entrenó y hizo lo que tenía que hacer sigue siendo distinto de poder entrenar aunque sea en grupos así que personalmente la verdad que más allá físicamente mentalmente estoy muy bien y nada muy ansioso la verdad y con nosotros lo veíamos muy de lejos y así todo hubo la mitad del equipo que ni siquiera tuvimos casi ni contacto visual porque estábamos divididos en muchos grupos eran la verdad que tenemos que cumplir muchos protocolos y muchos cuidados para que esto se pueda llevar a cabo pero ya con el solo hecho de poder entrenar con que ni siquiera los tocás pero entrenar con cinco compañeros te eleva el nivel y la verdad que es un plus enorme porque son amigos tuyos y gente que está acostumbrado a casi convivir todo el año y de repente de un día para otro tuvimos cinco meses sin vernos entonces creo que es muy positivo y más allá de todos los protocolos y todas las distancias que tenemos que mantener es muy muy positivo y fue realmente que a mí personalmente me dio una energía extra que estaban necesitando sí la verdad que es muy muy difícil y creo que tampoco es bueno para nosotros ponernos a comparar a decir si ellos están jugando si no o están jugando hace varios meses están jugando un buen torneo si no creo que nosotros nos tenemos que enfocar en lo nuestro en el día a día en seguir mejorando día a día en nosotros estar bien y preparados para si llega la oportunidad poder jugar al nivel que queremos creo que hoy por hoy el foco y el piso lo ponemos nosotros ya que competencia no estamos teniendo así que va a ser la competencia interna y la autoexigencia nuestra la que la que nos va a poner a la altura que nos va a tener que poner en el caso de que sea el torneo y no no hay contacto pero el ritmo creo que los PF y entrenadores están se han encargado y han hecho han estudiado lo que lo que se tenía que hacer para que el ritmo sea el mismo o más es más incluso es más el ritmo para que después cuando nos tengamos que que golpear estemos bien físicamente yo te puedo decir personalmente estamos entrenando muy 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 duro corriendo muchísimo y y también parte mucho de se está poniendo a prueba también el trabajo mental y también la visualización y todo el contexto que que tenemos que imaginarnos que como si estuviésemos entrenando normal sé que parece difícil de imaginar pero bueno es la situación que nos toca y es lo que tenemos que hacer entonces si hay que imaginarse situaciones se imaginan y si hay que entrenar de la manera que nos dice se entrena no se pregunta tanto ni por qué ni cómo sino que se hace y estamos todos con las mismas ganas de de tener la oportunidad así que se cierra la boca y se hace lo que hay que lo que hay que hacer los entrenadores están constantemente mandándonos información y y mismo en la aunque si entramos defensa aunque no haya ataque no haya contacto los espacios se pueden respetar y hay situaciones que que no hace falta por ahí más allá de que en el partido obviamente va a haber un tackle hay una situación de breakdown todo hay situaciones que se pueden entrenar igual y creo que está buenísimo porque es raro lo que decir pero hay muchas veces que cuando uno está con tan poco tiempo para entrenar hay detalles y cosas que por ahí no hay tiempo de de darle mucha bola entonces creo que estamos haciendo un gran gran trabajo desde te diría de la base y la comunicación con los entrenadores sigue siendo la misma es más es hasta más y el laburo de estudio también es hasta más que por ahí una temporada regular disfruté disfruté estar en Mendoza disfruté estar cerca de mi familia pero también sentía que todo el tiempo como que no era mi lugar que no que no tenía que estar ahí entonces había días que realmente me sincero había días que decían no quiero estar más en Mendoza quiero estar jugando quiero estar en mi casa en Buenos Aires quiero jugar en los Pumas quiero estar con Jaguares y nada ahí queda nada más poner lo mejor de cada uno y ahí sí me pude resguardar en mi familia que me brindaban todo el apoyo para que yo esté bien y con la facultad me hubiese gustado poder acelerar mucho más pero justo tenía dos materias que son de las más largas de la carrera y al no rendir esa no puedo sacar las últimas dos que me quedan entonces me hubiese gustado poder acelerar un poco más realmente hablé con todo lo de la facultad y no me pudieron actuar en eso y el lunes 8 de la mañana rindo rindo la materia más importante de la carrera así que estudiando un poco armando el bolso la verdad con bastantes cosas en estos días las que se ven a la otra un poco más de la carrera la carrera de la carrera las que se ven a la carrera